Bueno, el que viene a pasar las fiestas que acaban de hacer, ese es Diego. ¡Vamos, Diego! Estamos grabando la nueva silueta. Pero, ¿qué quilombo cuando viene Diego para las fiestas? Yo, esta vez lo voy a encarar, ¿eh? ¿A qué? Ya está. Tengo como un asado con él. ¡Qué grande! Después me voy a arrepentir de las cosas que... No, me abro hue... Listo. Diego, mira, quiero comer... Quiero comer un asado con vos. ¿Vos tenés que caer? ¿Por qué no las congelé? Nunca comí, nunca cené, nunca almorcé, viejo, nada. ¡A vos te voy a dar el... Quiero churrar con él, quiero dar un abrazo, quiero, quiero, no sé, quiero... Vos tenés que hacer lo siguiente, vos tenés que ir... ¿Pero cómo hago? Si no, no, no me gusta pedir nada y nadie, no me llama nunca. Pero para vos cuando, cuando venga acá, vos tenés que caer... ¿Y qué hago? ¿Me caigo en la puerta? La noche de Navidad, bajo. A mí me llegó información que no lo quiere ver, ¿eh? ¿Quién lo va a querer ver? ¿Hablas con los Jenny? ¿Y blanca de... Nada, pero es un... Lo quiero... A las 7 y 25 de la mañana. Yo no sé si chupará mucho, Diego. En este momento, porque después de la operación no... Sí, yo ya no puedo. No puede. No, después de la operación no. No, 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 no. Escuchalo cantar. ¿Estás seguro? No podrás tomar nada. Pero no es Diego el que canta. Ah, ¿no pusiste la versión de Diego? Claro, esta canción es de... No, porque hay una versión... No, hay una versión que hizo Diego. Hay una versión que la canta él, sí, sí, sí. Yo tengo dos champán guardados, por si acaso, que me regalaron una vez. Para Yalina Maradona abrió un local de ropa. Sí, que voy a atender si quieres. ¿Te invitó? No. A nadie invitó acá. No nos invitó, mirá, eh. Pero Diego va a ir a decirle que te avise. O lo invito yo. Yo no tengo problema, Blanquita. Tráete el shampoo que... Te quiero abrazar fuerte, Diego. Que la roche y pon el pan dulce. Me estoy... Se ve encacheteado. ¿Con qué le va a pasar? La mujer del chino con la... Claro, teóricamente... No, la roche y con Ojeda. Teóricamente, cuando llega, estaban festejando el año nuevo y llegó Ojeda y ahí dice que se produjo una escena de pugilato. Claro. Pugilato, escuchá. Sí. Pero Verónica dice que no lo quiere ver. Este es el Diego cantando. Vamos, Diego. Ahí está. El Diego en la vida. Canta bárbaro, Diego. Gracias. Le encanta cantar al Diego. Oh, muy me gusta cantar. Todos cantan igual ahí, ¿eh? Sí. Yo fui a una fiesta que hizo Diego. ¿Dónde? ¿En serio? ¿Cómo puede ser? No lo iba a decir, pero sí. No, porque en la época de Lucho... Yo siempre... ¿Vos te lo hagas con Lucho? Claro. Con Lucho Iglesias. En la época de Lucho... Lucho A, Lucho E. Claro, en indiscreción. Lucho E. Se viene en disqueción. Se viene con Lucho. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo era la presentación de Lucho? Ay, señoras y señores, con ustedes el creador del programa más indiscreto de la televisión argentina. Lucho Babilés. El pionero. Era la voz, sí, era de ella. La voz en casa al mediodía con la milanesa. Era eso. ¿Podés hacerle miedo con Santiago del Moro y ser el pionero, sí? Pero, por supuesto. Señoras y señores, con ustedes el creador del programa más exitoso de la mañana argentina. Santiago del Moro, el pionero. ¡Vamos! ¡El pistolero! Ya, gracias, putas. Gracias. Bueno. Pasado el calor que me da con estas cosas. Entonces, la verdad que yo me hice muy amiga de Guillermo Coppola en ese momento. ¿Por qué? ¿Comiste a Coppola, pasó algo? No. No, mirá, lo dijo, miró diciendo, mmm, que no te vas a comer a Coppola. Esa cabellera rubia andado. Bueno, entonces. Están escuchando los hijos, por eso hay cosas que no se dicen. ¿Hace cuánto de esto? En todos los, desde el 90 hasta el 99. Claro, hace 25 años ya la pasó. Fue en la década de los 90. Todos los 90, bueno, entonces. La época del cielo. La cama solar. Yo hacía la locución en el piso, pero hacía todo lo que tenía que ver con la noche. ¿Hacían notas? Toda la noche, la recorrida nocturna, la hacíamos. Y nos encontrábamos con Ambrosino, con Daniel Gómez Rinaldi, con la Tauro, con la Rufa. ¿Cómo le gusta la tija también? Bueno, y entonces con Guillote, que lo llevábamos muy bien, me avisaba cuándo le podía hacer nota a Diego. Es decir, porque lo cuidaba mucho, por eso siempre lo defiendo a Guillermo, porque siempre lo cuidó. Lo cuidó muchísimo. Pero tanto, tanto, tanto. Entonces íbamos a La Diosa o algún lugar de esos, o es que Ranch, y me decía, mirá. Escucha, el lugar del cielo. Claro, todos los lugares que íbamos, o después iba Santino a comer los domingos. Claro, pero bueno, eran los lugares que se usaban. Entonces nos avisaba, decía, bueno, vengan ahora. ¿Qué te llamaba? ¿Al Mobicón? Sí, al Mobicón. Y si no, primero me mandaba al... ¿Cómo se llamaba? El Viper. El Viper. El Viper. Sí. El Viper. Claro. Entonces había que llamarlo. Entonces venía. Bueno, y un día se bautizaban a los sobrinos mellizos de Diego. Claro. Y entonces hacían una gran fiesta en Devoto, en un salón muy grande que ellos usan mucho, y contrataban a Volcán, que eran muy amigos. Volcán. ¿Te acordás? Dale, dale, corate. Todos los que iban con los hermanos del Antón y demás. Entonces me dice, bueno, venite, y la única cámara que entra es la tuya, pero venite vos y un cámara, y venís a la fiesta invitada, y el cámara que venga y tome algunas imágenes para vos y para los hermanos del Antón. Y entonces estuve invitada a una fiesta de la familia, a toda la familia Maradona, todos festejando, bueno, y yo estuve ahí presente y lo pasé bárbaro. Bárbaro. ¿Uno imagino una fiesta? Compartió la fiesta con Diego. ¿Uno imagino una fiesta con otra fiesta? Después nos contamos las otras fiestas, no solo, pues, payamos. Ay, este también va a cantar. Claro, mi viejo canté de tango también. ¿En serio? Épocas divinas, eh, divinas. Payamos. La cola pisó. Mamita, mamita. ¿Saben lo que ha sido Copo la Maradona? En el mejor momento por el mundo, viajando. En el momento en que no podías pisar la calle que tenías 5.000 personas. Y la fasola atrás con la cámara y el micro. Yo, Chely. Yo me volteaba, me volteaba hasta las torres que me he ido. Mañanas Campestres. Con Santiago del Moro.